Tenemos con nosotros a la embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordon. Rodica, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo están viviendo? Bueno, primero, ¿qué noticias tienen del estado de los heridos, que eran 2000 después de la masacre islamista en Israel? Y también, ¿qué noticias tienen de los rehenes? No sé si es verdad la noticia de que algunos de los rehenes habían sido encontrados asesinados en la frontera, en la franja de Gaza, pero ¿qué es lo que nos puede contar al respecto? Pues por el momento no tenemos noticias de los rehenes, de los secuestrados en la franja de Gaza. Es cierto que hace algunos días hubo noticias en Israel diciendo que, lamentablemente, parte de los rehenes han sido encontrados muertos por soldados israelíes que llevaron a los cuerpos a Israel. En los hospitales siguen parte de los heridos. En general, toda la nación en Israel está en duelo. Todos estamos traumatizados y tratamos de seguir adelante. Hay muchas iniciativas por ciudadanos israelíes para apoyar a los ciudadanos que viven frente a la franja de Gaza. Las últimas noticias son que alrededor de 30 pueblos, pueblitos, en el sur de Israel han sido evacuados porque queremos alejar a la población civil de la posibilidad de la continuación de la guerra que puede suceder al momento que entremos a pie a la franja de Gaza. Y por el otro lado, todavía los ciudadanos en Gaza tienen tiempo para salir de la ciudad de Gaza hacia el sur. Y aquí quiero subrayar que no hay soluciones simples. Y todo, todo en el Oriente Medio, por supuesto, como en otras partes del mundo, la situación no está en blanco y negro. La situación siempre está gris. Y el dilema grande que está enfrente de nosotros es qué hacer con la población civil cuando uno quiere asegurar que jamás no tenga capacidad alguna de hacer daño en el futuro. Pues si la población civil gazatí se queda en su lugar, muchísimos van a morir o a ser heridos. Y por supuesto que esta no es la intención. Y por eso es la llamada para que salgan de sus hogares, para que vayan al sur de la franja, para que tengamos el mínimo posible daño dentro de una población civil que de verdad también ellos son rehenes en manos de Hamas. Hace unos días, cuatro días creo, una cosa así, Israel bombardeó dos aeropuertos en Siria, el de Damasco y el de Alepo, porque se decía que iba a aterrizar el ministro de Exteriores iraní, camino del Líbano, para activar con Hezbollah el segundo frente. Hezbollah también está en manos de Irán, lo mismo que Hamas, y que precisamente ese bombardeo impidió que aterrizara o que llegara al Líbano. Pero Hezbollah se está activando también. ¿Usted no tiene la impresión de que Irán, a través de Siria, a través de Hezbollah, a través de Hamas y de sus aliados como Qatar, está moviendo muchas piezas a la vez como un reto también para Israel y para los aliados de Israel? Por supuesto que la situación es muy, muy complicada por lo que Irán trata de hacer. Por supuesto que Irán trata de abrir más fronteras en contra de Israel, y la frontera del norte es quizá la más importante, porque Hezbollah es una organización muy potente que ha sido apoyada y ayudada por Irán a lo largo de muchos años. Por eso el esfuerzo del ejército israelí y también el esfuerzo de Estados Unidos y de otros aliados de Israel es de contener la situación de no dejar que se abre otra frontera. Y el ejército israelí está muy activo estos días exactamente tratando de disuadir a Hezbollah y a otros proxies israelíes de no encender más el fuego que ya vemos en nuestra región. Es un reto que no es simple, pero... No, como nada. ¿Cómo ven ustedes la presencia de Blinken que hace muy poco tiempo estaba en Irán negociando, lo que parecía como una alternativa a la tradicional alianza con Arabia Saudí, precisamente cuando Israel estaba negociando con Arabia Saudí, el reconocimiento diplomático, como ha hecho ya Marruecos y otros países, en el plan Abraham de tiempos de Trump. ¿Cómo ve que ahora Blinken esté en Israel? La impresión que yo tengo sobrepasado, superado por los acontecimientos, porque esto no lo esperaban. Se habla de que la seguridad en Israel, que no puede ser perfecta, pues ha sido sorprendida. También lo fue en los seis días, en la guerra de Yom Kippur, y luego, pues al final venció a Israel. Pero ¿no piensa usted que en Occidente en general se habían acostumbrado a que, bueno, que Irán era vegetariano, es decir, que ya no iba a seguir con su plan, que siempre ha sido exterminar a los judíos? Pues no se trata solamente de Irán, sino de muchas entidades que son muy hostiles a la presencia de Israel en la región. Y por eso ahora el juego es muy, muy delicado de contener y de disuadir. En cuanto al rol de Blinken, pues aquí también tenemos que tener en mente que parte de los CRM tienen ciudadanía doble, sea de Estados Unidos, sea de otros países. Y hay un esfuerzo continuo por parte de todos de llegar a los CRM, de asegurar que estén vivos y sanos y lesos. Es un reto muy grande porque una buena parte de los CRM son niños muy pequeños o ancianos o gente con diferentes enfermedades que necesitan medicamentos. Y cuando uno habla de la situación humanitaria, tiene que tener en mente también la situación humanitaria de los CRM. Entonces es un juego con piezas diferentes que hay que balancear y que hay que resolver el problema. Y por eso vemos ahora muchos esfuerzos para mediar, para tratar de llegar a entendimientos, aunque yo dudo mucho de que se pueda llegar a entendimientos antes de que haya una batalla bastante sangriente con Hamas. Porque Hamas ha mostrado en todos los años en los cuales manda en la franja de Gaza que el bien de la población no es un interés supremo de los líderes de Hamas. Por último, en España, ¿cómo está viviendo Rodica la situación? Con manifestaciones del propio gobierno, de la mitad del gobierno, que en realidad es el que marca la política exterior del gobierno, directamente a favor de los asesinos, de los violadores, de los degolladores, de los genocidas, de verdad, que han sido los de Hamas. ¿Cómo ve usted que el propio gobierno de España, una parte importante de él, esté en las calles contra las víctimas, que ha sido Israel? ¿No le parece, no sé, si al menos sorprendente que haya hasta ministros en las manifestaciones? ¿Eso se produce solo en España o hay más países igual? Pues vemos manifestaciones en favor de los palestinos en muchos países de Europa. Ahora la pregunta es, ¿en favor de quién? ¿En favor de la población palestina? Por supuesto. ¿Pero por qué ahora? Yo no he oído de parte de los que manifestan en favor del pueblo palestino condolencias a la población israelí, porque el ataque de Hamas ha sido deliberado en contra de población civil, y ahora estos últimos días ya tenemos también ruedas escritas de los órdenes que recibieron los que hicieron el ataque, de atacar a población civil, aún de causar daños y de emitir en directo ejecuciones posibles. Son cosas espantosas y ahora los medios están llenos de las pruebas sangrientes que han salido de Israel. Y la pregunta es, ¿una manifestación en favor de quién? ¿De Hamas? ¿O de los palestinos que son rehenes en manos de Hamas? Es algo que no es claro. Por el otro lado, quiero subrayar que los mensajes que recibimos de parte del presidente del gobierno, del ministro de Asuntos Exteriores, son exactamente en línea de la Unión Europea, y hemos recibido el apoyo total de la Unión, y la Unión reconoce nuestro derecho de defendernos. Así que yo creo que el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores, ellos son las voces que representan a España, ¿no? Bueno, deberían serlo. Deberían serlo. Bueno, muchas gracias, Rodica. Mucho ánimo y muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias.